Unas 15 sexoservidoras se han detectado por la Dirección de Salud Pública Municipal en Saltillo, ellas provenientes del municipio de Torreón, Monclova y Piedras Negras, que trabajan en las calles de esta ciudad. Así lo dio a conocer el titular de esta oficina, Jorge Manuel Serrano. El médico habló de las acciones que se emprenderán para evitar que esto se convierta en un problema sanitario de grandes magnitudes. Por parte de la Dirección de Seguridad Pública se estuvieron haciendo rondines para identificar las zonas donde se estaban ubicando y en ese sentido hubo ya la notificación y hubo el conocimiento de cerca de 15 personas que se han estado poniendo en diferentes áreas del centro y de la periferia de la ciudad. Evidentemente en la ciudad no es permisible el ejercicio de la prostitución en ningún área que esté fuera de la zona de tolerancia. Estando dentro de la zona de tolerancia nosotros levantamos un padrón, hacemos una revisión física, se le hacen ciertos estudios y se le da la luz verde para que pueda... ¿Hay un tarjetón? No hay un tarjetón como tal, hay un tarjetero, pero eso lo tenemos nosotros. No se le da a las exoservidoras o al exoservidor no se le da ninguna tarjeta para que lo maneje como un permiso. Lo que hacemos nosotros es evaluarlos y que estén dentro de sanos para que puedan establecer esa relación. Consideró que en la zona de tolerancia debe ser reubicada, pues la mancha urbana ya la rebasó y es un problema serio en el suroriente de Saltillo. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG informó, Enrique Hurtado.